A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espasión A ti que creabas en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti no se ofrezca de abrir, a ti mi fiel que abrí A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto, señora, señora, señora A ti mi guerrera invencible, a ti luchadora y cansable A ti mi amiga constante de todas las horas Tu nombre es un nombre común, como las margaritas Siempre en mi boca, presencia, constante en mi mente Y para no ser tanto alarde, esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga, gaviota, su nombre es mi madre A ti que me diste tu vida, tu amor y tu espasión A ti que cargaste en tu vientre dolor y cansancio A ti que peleaste con uñas y dientes, valiente en tu casa y en cualquier lugar A ti rosa fresca de abril, a ti mi fiel que abrí A ti te dedico mis versos, mi ser, mis victorias A ti mi respeto, señora, señora, señora Y para no ser tanto alarde, esa mujer de quien hablo Es linda mi amiga, gaviota, su nombre es mi madre Mi madre, mi madre